Bueno chavales, soy Trevor y en el vídeo de hoy gente voy a intentar subir a maestro en liga estelar solitario Utilizando un brawler aleatorio, un brawler random que vamos a sacar de esta ruleta de aquí, vale Así que yo voy a buscar partida en liga estelar, una vez ya tengamos la partida le voy a dar a la ruleta Y jope, es que ahora me ha tocado Crow pero luego cuando, que es uno de los mejores proveedores del juego Y cuando juegue yo me va a tocar esto, estos no cuentan, estos son de prueba obviamente Aún no hemos, oh Crow doce, bueno esta ruleta yo creo que está trucada gente pero bueno Ahora voy a enseñaros mi progreso, estoy a nada de maestro, no sé si estoy a una o a dos partidas gente Yo creo que va a depender si ganamos de victoria épica o en plan si ganamos 2-0 o ganamos 2-1 Pero bueno, yo no me enrollo más, vamos a buscar partida chicos Y vamos a rezar que nos toque buenos compañeros, que toque un buen mapa Y que nos toque un buen brawler en la ruleta Vale gente, partida, nos toca con jetlime y con folagor Así que vamos a ver si somos capaces de ganar Me toca el último pick, pero no el último pick de toda la partida Sino el último pick de nuestro equipo Porque como veis, habéis visto que tenemos una monedita azul en el nombre de folagor Esa monedita azul significa que folabi va a ser el primero en piquear Y por lo tanto rojo 1 va a ser el último en piquear Así que, no sé tío, estaba explicando cosas y yo que sé, banea Eugenio Que es un buen baneo, quería banear Grom, os lo juro por mi madre Y lo banea el equipo rival, así que perfecto Y folabi, a ver, bro que está baneado, pique a tic, eh Dale de una, dale de una, dale de una Es muy inteligente el pick tic, ¿por qué? Porque está baneado el bro que es un brawler que rompe Y pues que le hace counter a tic y a sprout y a stop brawlers Así que perfecto También un buen counter de tic es la max Que sí que está abierta, así que cuidado que la pique el equipo rival, ¿vale? Así que me hubiera gustado tener monedita roja en nuestro equipo Lo que significaría que hubiera sido el equipo rival el que empezaba a piquear Y yo el último, así que si me hubiera, si me toca un pick de locura Rollo una bibi, rollo, yo que sé, chavales, un squeak O una meh o algo, para que no se puedan pillar nada Buah, que ratas, que bueno, que bien, que inteligente Súper inteligente por su parte, la verdad, pillar Carly Max Para intentar, eh, counterar a ese, a ese tic Y se pilla Penny, mi colega Y yo voy a tener que darle a la ruleta Os imagináis que me toca Crow trepecitas Que no, que no, que no Que no está trucado, esto no está trucado Me toca Brock, no, 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 no No, no me da tiempo, Brock, está baneado Brock, está baneado Penny, no, no, no Dogeo, no me lo puedo creer, bro Me ha tocado Penny, tío Nada, ya no me ha dado tiempo He dogeado, tío, he dogeado Me han tocado dos que estaban baneados o piqueados No me lo puedo creer, tío Pues nada, gente Otra partida, brum, brum Ahora ya no soy ni el último en piquear O sea, soy aquí el segundo Estamos con Nordin y con Ah Ah Y voy a banear, voy a banear, voy a banear Voy a banear, voy a banear A Genio, tío No sé por qué Pero voy a banear a Genio, la verdad El equipo rival banea a Crow A Grom A Rufs Y un muy buen primer pique Aquí sería Penny O sea, una Penny de medio Molesta mucho Va muy bien ahí en los arbustillos Porque tiene el gadget Entonces yo empezaría con Penny Y dentro de nada voy a... No, yo jugaría... A ver, Janet está muy bien también Janet está muy bien Pero es que la tienes al 10, bro Dale Penny, tío Y voy a intentar darle a la ruleta Con un poco de antelación, la verdad Porque me ha tocado Brock Y luego Pe... No, Pe... No sé qué orden me ha tocado, tío Pero se ha liado Pero que lo flipas, gente Vale, cuando pique el primer brawl En el equipo rival Ya le empiezo a dar a la ruleta, eh Ojo La base del constructor Tiene más botín disponible Hora de luchar Qué épico, chaval ¿Otro Carl? Joder, estoy harto de los Carl's, tío Y... Supongo que se van a pillar algún medio, tío Rollo Bo Rollo... Bueno, Bo Creo que es la única... Creo que están obligados a pillar Bo de medio, eh Porque estando Penny piqueada Vale, Janet Vale, vale, vale Le doy ya... No, no, no Ya voy tarde, ya voy tarde Ya voy tarde, ya voy tarde Ya voy tarde, ya voy tarde Dale rápido, dale rápido Dale rápido, dale rápido ¡Gale! Bueno No está mal Porque... Eh... Al menos lo hago como counter al... Vale Al menos lo hago como counter al Carl ¿No, mi gente? Así que es ganable Es ganable, eh Es bastante ganable Max Es ganable, eh Y yo si fuera el equipo rival Picaría a Crow Pero está baneado Entonces yo si fuera el equipo rival ¿Qué picaría, tío? ¿Qué picaría si fuera el equipo rival, yo? Pues... Jope, tío Está... No está fácil, eh Quizá una Lola O un Bo Vale, el Bo, claro El Bo que he dicho anteriormente, ¿no? Vale, perfecto Voy a jugar esta estelar De ralentizar, yo creo Porque estampar Tampoco hay tantos muros Contra los cuales empotrar al rival Y... Vamos A confiar, gente Voy a ponerme Mi capucha hacker Mi capucha Que nos dará el maestro Utilizando Un Brawler random, gente Y... A ver Qué es lo que sucede, ¿vale? Así voy a ir por el lado difícil Cosa que no es buena Pero... Vale, voy contra el Carl Perfecto Ah, que estamos haciendo Max medio y penilado Yo creo que era mejor Hacerlo al revés Pero bueno Vale, voy a intentar presionar bastante Pero es que Gale Es un Brawler muy mediocre Ya lo sabéis Después del nerf Ya lo sabe todo el mundo Pero es que esta partida Se va a ganar, en verdad Yo confío a muerte en mi equipo, eh Yo confío a muerte también En... Es que mira Aquí con el... Con el Gale antes del nerf Hubiera cargado ya tres ultis, tío O sea, literalmente Sin exagerar, eh Tendría... Buah, este Carl Es bastante malo, eh Yo creo que vamos a ganar, chicos Pero obviamente No lo sé al 100% ¡Oh, no, no, no! ¡No! Todo mal en la vida Todo mal en la vida, tío No me lo puedo creer, va Eh... Cuando me... Cuando te sale la batería Sí que puedes, eh... Sí que puedes moverte Pero no puedes disparar Y es lo que me ha pasado No me lo puedo creer Qué mala suerte tengo, tío De verdad que... Fua, tío Va, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Tampoco ha sido tan, tan, tan decisivo eso Podría haber sido peor En que yo era el gem carrier del equipo O algo así Así que perfecto Lo empujamos por aquí Perfecto A ver si voy ciclando Otra super, otra ulti Muy bien jugado esa Penny Madre mía, bro Cuidado aquí la Janet Con el gadget ese Que me está destrozando Y esto Que ya debería de ser GG, eh, gente Voy a poner aquí Un tornado Si es que le veo Perfecto este Carl Que es bastante malo Pero qué pedazo de suerte Que he tenido con el pig, eh O sea, me ha tocado Pig Gale Que sí Es uno de los peores A ver, tampoco de los peores Brawlers ¿Qué haces, Penny? Que tienes gemas, animal ¿Qué haces? Madre mía, esto Llega a cargar vuelo Y me desnudaba Te lo juro, eh O sea, bro Llega a cargar vuelo Y se me iba la olla Que el vídeo ese De el 8-bit virus Con el nuevo gadget Ya sabréis Que vídeo estoy hablando O sea, se hubiera quedado corto, eh Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que casi me da algo ahí, eh Espérate No me fío de mi equipo No me fío No me fío Voy a quedar Madre del amor hermoso Voy a cargar el iPad Muy por si acaso Imaginaos que se buguea Porque tengo 100 aplicaciones abiertas Y me baja de 10% a 5% Me vuelve a salir el aviso Y pierdo ahí con las gemas Vale, 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 vale Madre mía, bro Que susto más grande ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? ¿Lo está haciendo a propósito? No sé qué le pasa a este hombre Vale, hay que cambiar de lado, eh Hay que cambiar de lado, Penny Sí, muy buen cambio Porque el Carl ha cambiado Y yo tengo que ir contra Carl Pues eso He tenido mucha suerte con el Gale Porque pese a que es uno de los brawlers No de los peores Pero sí de los baja tabla Eh, tiene vida Tiene rango Con refuerzo de velocidad Me viene God Le hago hard counter al Carl O sea, mucho más No podría haber picado Así que le vamos a echar ahí Para que no se cure Y para molestarle Básicamente Perfecto Estas minas Que me las tira a mí, chicos Le tira minas a Gale Al mejor brawler de nuestra composición Perfecto Las desactivo Pero va a ser imposible Y bastante bien jugado, ¿no? Lo he hecho ahí, la verdad Bastante bien jugado Ya tenemos 6 gemas en nuestro poder Perfecto Y tenemos al Carl colado Vale La max con la velocidad Eso me viene perfecto Eso me viene perfecto Eso me viene perfecto Ya cargamos otra ulti Pero con el Gale anterior Hubiera tenido ya 7 ultis mínimo Pero bueno Y a ver qué hacemos Voy a echar a este chaval Para que deje de rayar Para que deje de molestarme Porque es un pesado, tío Porque es un pesado Porque es un pesado Tío, en este lado ya no puedo carrear tanto, eh, gente Porque no tengo arbustos Ellos tienen todos los muros Pero bueno Le toca a la Penny carrear ahora Vale, perfecto Voy a intentar tirar un tornadico por aquí Un tornadico Un tornadico Cuidado, aquí estoy en la basura Aquí estoy en la... Aquí estoy... Va, ya está, hemos ganado Ya está, hemos ganado, gente Uf, uf, uf Vale, tenía 10 gemas la max Eh, pues me ha tocado bastante buen equipo Menos cuando a la Penny Le ha dado por suicidarse Cuando tenía gemas Y cuando la Janet Casi carga vuelo Y nos roba ¡Oh, 666! ¡El diablo, loco! ¡Let's go, chicos! Ganamos esta partida 2 a 0 Pero, sinceramente No sé si vamos a subir a maestro, tío No sé Si vamos a subir a maestro Con esta partida, ¿vale? Así que como veis Me llevo el estelar Perfecto Le ganamos a Samsku A Sumsar A Ice León Y no sé Si vamos a subir a maestro Efectivamente no Nos quedamos a un pixel, chicos ¡Qué pena! ¡Qué asco! ¡Qué mala suerte! Así que, gente Si queréis Una segunda parte De este vídeo Jugando la siguiente partida Aquí he dogeado sin querer, tío Si queréis Que juegue en otro vídeo La partida que me queda Solo tenéis que darle a like Y llegar a los 15.000 likes Y que todo el mundo Que está viendo este vídeo Que no esté suscrita Se suscriba Y lo antes posible Os traeré la segunda parte De este vídeo Así que ¡Qué mala suerte! Me quedo a nada De subir a maestro Con un brawler aleatorio Y nos vemos En el siguiente vídeo, chicos Adiós, adiós, adiós ¡Chao, chao!